Inmersión en el mundo virtual para fomentar nuevas formas de acercarse al cliente. Orange inaugura tienda en el metaverso y se convierte en la primera operadora de telecomunicaciones de España que se lanza a este espacio virtual. En un original evento que ha tenido lugar en la sede de Orange en Madrid, la compañía ha avanzado el potencial que supone el metaverso en su apuesta por la innovación y por acompañar a sus clientes allí donde se encuentren. En Orange yo creo que apostamos por dos dimensiones. Por un lado, como muchas compañías han hecho ya, una apuesta por el entretenimiento y la socialización. Al final el metaverso nos abre un mundo totalmente distinto, va a redefinir el concepto que tenemos de ocio, nos permitirá viajar de forma instantánea a cualquier parte del mundo. Y la otra dimensión que estamos trabajando es una dimensión de nuevo de relaciones con el cliente. Al final el metaverso combinado con otras tecnologías lo que nos permite es personalizar mucho más la experiencia del cliente. Gracias al despliegue de redes de nueva generación, como la red 5G o la fibra de hasta 10 gigas, los clientes tendrán acceso a una tienda virtual con diversos productos y podrán manipularlos en una visualización 3D e incluso podrán ser atendidos por un comercial en forma de avatar. A ver, pues en el metaverso tenemos cuatro grandes espacios. En primer lugar tenemos la tienda propiamente dicha. En esta tienda cualquier visitante puede experimentar objetos 3D que los puede manipular. El segundo espacio es lo que llamamos la plaza. Es un punto de entrada donde cualquier visitante puede de nuevo interactuar. El tercer espacio es un espacio dedicado a Inmersive Now, la aplicación de contenidos de realidad virtual, contenidos de 360 grados, que permite a los clientes acceder a un catálogo de entretenimiento, a espacios en directo. Y finalmente tenemos un cuarto espacio que es el auditorio, un gran espacio donde podemos hacer eventos. Orange ha llegado a un acuerdo con Meta para incorporar MetaCase 2 a su portfolio de dispositivos de realidad virtual. La tienda en el metaverso se suma a otras iniciativas pioneras de la compañía, como la atención por WhatsApp o el servicio de ayuda al cliente en tienda.